¿Qué tal compañeros, colegas y seguidores del canal? Hoy les traemos un nuevo video Este video me lo habían pedido muchos colegas La verdad yo no les había podido ayudar con este video Muchos me habían comentado que habían visto o buscado videos y no encontraban método para este equipo Es un M4, como pueden ver ya lo conecto a una red wifi Le doy a omitir Y es un M4S4057R Me habían comentado unos compañeros o unos seguidores del canal Que lo habían intentado pero les marcaba que no podían manual Y unos me decían que habían visto videos sobre como quitarla Pero instalando los archivos o un crack de la NSK Y me habían pedido un manual que por favor les ayudara Y pues yo como no tenía equipos no sabía como manipular el sistema O como encontrar un BUNK Y ya lo hemos logrado Y gracias a un compañero que nos prestó este dispositivo que le llegó Pues nos hizo el favor de prestárnoslo Y hemos encontrado un BUNK Igual al parecer si existe Pero no había este método O sea no lo habían subido O yo que sepa nadie lo ha subido De esta forma de que nosotros lo vamos a subir Por favor espero que le den un like Compartan, suscríbanse Ya que estaremos trabajando en más equipos Para que ustedes no tengan que instalar archivos en sus computadoras O la vayan a dañar O virus o etc Vamos a intentar sacar todos manual por favor ¿Vale? Ok, diciendo todo esto en cuenta Lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar otro dispositivo Vamos a necesitar otro dispositivo Igual para que vean que está funcionando Hoy es domingo 2 de agosto Espero subirlo el 5 o 4 de agosto Mientras lo edito Son las 11.31 de la noche Estamos trabajando con este equipo Vamos a ocupar lo que es una memoria USB USB y un adaptador OTG ¿Vale? De V8 Un OTG V8 Es lo que vamos a necesitar O pueden conseguir una memoria micro SD Y ponerle un adaptador ¿Vale? Voy a hacer un lado este equipo El M4 Muy importante compañeros Aquí Como pueden ver Tengo 4 memorias Disculpen si se hace muy largo el video Se los quiero explicar bien Para que no vean y si que no funciona O algo ¿Vale? Se los voy a explicar bien Ok, tengo 4 memorias Esta memoria Está dañada Pero si la reconoce en la computadora No, o sea En pocas palabras No me sirve para ningún dispositivo Tanto para el motor bola que tengo Tanto para el M4 ¿Vale? Este tiene unos archivos Que es una memoria normal y común Que la ocupa para transferir archivos La segunda Igual Cuenta con archivos Y esta ya fue modificada Por medio del dispositivo De un motorola ¿Vale? Ocupamos igual el OTG Muy importante compañeros Antes que hagamos este procedimiento Las memorias no deben de tener Nada de información importante ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer Vamos a formatearlas Pero desde el dispositivo móvil ¿Vale? Esta la voy a hacer un lado La verdad no sirve Ya intenté Igual Ahorita la vamos a probar Con el motorola Ok Esta esta en motorola Lo tenemos de prueba Ok Vamos a comenzar a hacer las pruebas Como pudieron ver Fueron cuatro memorias micro USB Perdón USB Viene la primera Aquí están viendo ustedes Listo Ya se insertó Ok Permítanme Ok Ahí está insertada Y voilà Ya la leyó Ahí está Como pueden ver Hasta prendió el foquito Y marca esto USB dañada ¿Vale? La chispo La conecto al otro dispositivo Que es el M4 Este equipo no la va a leer Como pueden ver Ya prendió el foquito Pero no la lee ¿Vale? Lo que voy a hacer Voy a Formatearla ¿Vale? La voy a formatear Miren ahí está encendiendo Y ya la reconoció El teléfono ¿Por qué la voy a formatear? Le vamos a dar Formatear Borrar y formatear ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ahí los dispositivos Crean un archivo Se puede decir Como un archivo Boot Que lo reconoce Solamente para ellos Le vamos a poner Para transferir Los datos O transferir más tarde ¿Vale? No importa La opción que le quieran dar Le damos siguiente Y le damos Por así Bueno Muy importante Mejor se ha quedado Transferir los datos De ahora ¿Vale? Le damos siguiente Y seleccionan todo Todo Le damos mover Y cuando comienza a mover Automáticamente Que sacamos ¿Vale? El dispositivo Ya está listo Le damos listo Y voilà No hay problema La quito Voy ahora a probar Con el M4 Voy a probar Vamos a ver Y ahí está Voila ¿Vieron muchachos? Que fácil es Le damos a aceptar Y voilà Aquí está Aquí está nuestra memoria USB Muy importante Esto miren Aquí está Es lo que necesitaba yo Con esto Van a poder hacerlo Así Papá de volada Va a salir Esto nadie lo sabía Eso yo apenas La verdad Yo lo acabo de descubrir Nosotros Todo nuestro equipo De chinoncelos Estuvo trabajando Trabajamos mucho Para sacar este equipo Le hacemos un lado Vamos a comprobar Con las otras Por favor Suscríbanse ¿Vale? Es que estamos trabajando Para varios videos De ustedes Y no gasten nada Solamente por favor Síganos en Facebook Por favor Aquí en YouTube Suscríbanse No les cuesta nada Y compartan nuestros videos Vamos con la segunda ¿Vale? Vamos a probar Disculpen si se hace muy largo El video Vamos a probar Con esta La que les decía Que estaba dañada No la va a reconocer Ni este dispositivo Porque hicimos Al parecer Sí Está igual Pero La verdad Me va a tardar mucho Para formatearla Y se va Miren Se va La voy a hacer Un lado Esta no va a funcionar Vamos con la que sigue Esta ¿Vale? Déjenme ver ¿Cuál tiene mi documento? Creo que es la azul Ok Aquí está Deslizamos Ya la reconoció Como pueden ver Dice Unidad USB Dañada Le damos Igual Formatear Comienza a formatear Esperamos que la formatea Al 100% Y listo Le damos otra vez Transferir datos Le damos siguiente Y le damos fotos Igual Como pudieron ver Le damos mover Y retiramos ¿Vale? Listo No hay problema Ahora nos vamos A lo que es el M4 Nos vamos Al M4 Ok Esto no lo reconoce Ahí está Si la reconoció ¿Qué tal amigos? Le damos a aceptar Y Voila ¿Vale? Necesitamos ese Boom Igual van a ver ahorita Que nos va a crear Los mismos archivos O el mismo Boot Ahorita vamos a ver Esperamos Esperamos tantito Aquí está Le damos a aceptar Le damos unidad USB King Y ahí está Es lo que necesitamos ¿Vale? Ok Ya teniendo todos estos Documentos Así o bueno Ya teniendo el formato Les voy a dejar Aquí en la descripción Para que descarguen Lo que es Quichito Maker Lo pueden descargar Desde aquí Desde el link Ese Quichito Maker El que les dejo en el link Va a ser el que vamos a ocupar Nosotros ¿Vale? Ya va a estar testeado Pero si lo gustan Descargar en otra Plataforma No hay problema Yo en esta USB Ya lo tengo descargado Lo voy a conectar Le doy a aceptar Y unidad USB Kingstone Y boom Voila Vamos a instalar Quichito Maker Igual lo tiene que conectar A internet ¿Vale? Nos vamos a configuración Activamos Orígenes desconocidos Le damos Aceptar Retrocedemos Retrocedemos Y volvemos A instalar ¿Vale? Esperamos que instale Vamos a esperar La memoria USB No la retiren Por favor Le damos a abrir Ahora si Nos vamos a ir A lo que es Chrome Para descargar Nuestro FRP No se lo que vaya Bueno Yo voy a descargar Nuestra aplicación Que siempre ha sido La mejor que hemos tenido Nos vamos a Chrome Primera opción Le damos pruebe Aceptar Y continuar Siguiente Y no gracias ¿Vale? Nos vamos aquí Vamos a escribir Lo que sería Tecnocare Vale Le damos a aceptar Cerramos el buscador Y me voy a ir ahora En la segunda opción Que va a ser esta Ya no me voy en la primera En la segunda opción Es más rápida Muchachos Aquí lo que necesitamos Es sacarla más rápido Cerramos el traductor Deslizamos Y le damos descargar Automáticamente Se va a ir hasta abajo Nomás lo que nosotros Nos toca hacer Subir para arriba Perdón Y le damos descargar Y le damos descargar Actualizamos permisos Le damos permitir Le damos permitir Y le damos ok ¿Vale? Ya sería todo Podemos irnos aquí En esta opción En esta opción Creo que nos dan descargas A ver No No nos dan las descargas Retrocedemos Nos vamos a ir otra vez Hasta los ajustes Retrocedemos Volvemos a retroceder Y estando aquí Nos vamos a esa flechita Disculpen Si se me cortó Es que se me cortó el video Lo tengo configurado A 10 minutos Disculpen No sé qué pasó Ok Nos vamos ahí Subimos esta flechita Y nos vamos a lo que sería Este ajustes Primera opción Pruebe Y vamos a buscar Lo que sería Seguridad ¿Vale? Seguridad Vamos a buscar Administrador dispositivo Desmarcamos Le damos Desactivar Retrocedemos Retrocedemos Y nos vamos a lo que sería Aplicaciones Tres puntitos Mostrar sistema Administrador de cuentas Google Inhabilitar Inhabilitar aplicación ¿Vale? Retrocedemos Nos vamos A lo que sería A lo que sería Este servicio De Google Play O Google Play Server ¿Vale? En este caso Está como Google Play Server ¿Vale? Le damos Inhabilitar A la aplicación Retrocedemos Retrocedemos Ahora nos vamos Almacenamiento Nos vamos Almacenamiento Interno Y nos vamos A explorar ¿Vale? Aquí vamos a irnos Donde diga Descargas Aquí donde dice Download Y está Aquí está la aplicación Tecnocare Vamos a esperar Está preparando Si les aparece Que en análisis O error En analizar el paquete Esperen Puede que no se ha Acabo de descargar Si no vuelvan Intentarlo a descargar ¿Vale? Pero si les aparece así Deslizamos Y le damos Instalar Esperamos que instale Igual ya ahorita La memoria Ya la pueden retirar Ya la pueden retirar Sin ningún problema La retiramos Si les llega A fallar algo Vuelven a iniciar Conectan su memoria Y ¡Vala! ¿Vale? O nomás hacen un Hard Reset Al dispositivo Y sin ningún problema Compañeros ¿Vale? Aquí vamos a esperar Le damos a abrir Como siempre Nos vamos a seguridad Retrocedemos Retrocedemos Y volvemos a retroceder Volvemos a retroceder Volvemos a retroceder Volvemos a retroceder Y nos vamos A lo que es Cuentas Agregar cuenta Y aquí le damos Google ¿Vale? Dice un segundo Por favor Aquí nos tiene que dar La opción de crear Una cuenta O poner un correo Que ya tengamos existente ¿Vale? Aquí yo voy a poner Un correo Que ya tenemos existente Permítame Ok Como pueden ver Aquí está el correo Le voy a dar siguiente Aquí voy a poner La contraseña Permítame Ya puesta la contraseña Le damos siguiente Deslizamos Y le doy acepto ¿Vale? Esperamos Dicen comprobando Puede que nos marque Un error Aquí está el error No hay ningún problema Pinchamos en medio Retrocedemos Nos vamos A lo que sería Aplicaciones Tres puntitos Tres puntitos Mostrar sistema Nos vamos A esta flechita Que está aquí Y le damos Inhabilitadas ¿Vale? Vamos a habilitar Estas dos Le damos Activar Retrocedo Otra vez Activar Retrocedo Retrocedo Y nos vamos A seguridad Y nos vamos A lo que sería Administrador De dispositivo ¿Vale? Activamos Las dos opciones Le damos Activar La segunda opción Activar ¿Vale? Vamos a reiniciar El dispositivo Permítame Voy a reiniciar Y esperamos ¿Vale? A que esperar Ok Aquí inició El dispositivo Como podemos ver Le damos Comenzar Ya no tiene La memoria USB O micro SD ¿Vale? Le damos Omitir Le damos Configurar Como nuevo Dispositivo Está comprobando La red Vamos a esperar Aquí Llega a demorar De un minuto Hasta tres minutos O dos ¿Vale? Vamos a esperar Listo Actualizando El software Tardo aquí Buscando O actualizando Al parecer En la otra opción Me tardó Tres minutos Ahorita está comprobando La información De la cuenta Aquí como pueden ver Ya nos da la opción De siguiente O le dan Omitir Yo le voy En este caso Le voy a dar Omitir Omitir ¿Vale? Y aquí le dan Omitir Sin conexión Al parecer Ya cuando nos da esto Le pueden dar Continuar Ya no hay necesidad De conectar Una red Como pueden ver El solito Se desactivó La red wifi Deslizan Y le doy Siguiente Un momento Aquí ya debe ser Muy rápido Le dan Siguiente Deslizan Le dan Omitir Omitir Deslizan Configurar Más tarde Y Boom Le dan Entendido Y listo Vamos a ajustes O a configuración O al engranaje Como lo conozcan Deslizamos Y nos vamos A lo que sería Acerca del dispositivo Es un Android 7 Con parche de seguridad Del 2017 ¿Vale? Este Espero que les sirva Este video Ya no más Este falta De que otra vez Volvamos a meter aquí Que se vayan A lo que sería Copia de seguridad Y restablecer Y se van a Valores de fábrica Le damos aquí En valores de fábrica Restablecer dispositivo Eliminar todo ¿Vale? Este Espero que les sirva Este video Como les comento Por favor Compartan Suscríbanse Para seguirles Subiendo más contenido De este tipo Igual Este Si ustedes son Cerca de nuestra Comunidad Nosotros somos De Guerrero Son de No sé De un lado Que nos quieran Mandar un equipo Con cuenta Google Como este Que nos hizo el favor El colega De prestarnos Y compartir Con ustedes Este método Igual Nos deben de dar Algo de tiempo De 2 a 3 días Para trabajar El método O sacar Nuestro Nuestro análisis Igual Espero que nos Puedan compartir Y por favor Síganos en Facebook Por favor En nuestra página Y por favor Dejenos una recomendación Buena De nuestra página De unos 5 estrellitas Ya que no Necesitamos Pidiendo nada Y síganos Por favor Queremos llegar A los 1000 Seguidores En nuestra página De Facebook El único Que les pedimos Para seguirlos Apoyando Con este tipo De contenido Ya que no Estamos cobrando Nada Igual De YouTube No hemos generado Nada Porque no No somos Muy virales Aún todavía Pero estamos Trabajando en eso ¿Vale? Bueno Hasta pronto Espero que les sirvan Los videos Bye Trabajando en eso 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 Gracias.